Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va señores? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Les comento que ya somos aproximadamente casi 2.400 suscriptores, desde ya muy contentos y agradecidos que cada vez sean más, ¿no es cierto?, nuestros seguidores, y bueno, a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos una nueva revisión, la revisión número 6 del proyecto eléctrico de Don Montenegro, ¿no es cierto?, y tenemos acá la representación en plantas, el esquema unifilar, las referencias, también los distintos esquemas unifilares que vamos a observar, acompañado, ¿no es cierto?, de lo que es la planilla de carga, ¿sí? Vamos a mirar mucho la planilla de carga el día de hoy, recuerden que esta vivienda es una vivienda de dos plantas, ¿sí? A ver, voy a sacarle esto, es una vivienda de dos plantas, ya la hemos observado en los videos anteriores, ¿sí?, que tiene una acometida trifásica, anónima de dos metros del primer tablero eléctrico, ¿sí?, que se desprende, como vamos a ver en el esquema unifilar, un tablero seccional general, que de cual derivan circuitos terminales, y otros circuitos seccionales que acometen a tableros seccionales, ¿no es cierto?, uno que está en planta baja, que es el tablero bomba, y otro que está en planta alta, que es el tablero seccional número uno, ¿bien?, veamos el análisis, ya hemos visto un poco lo que es la canalización, había una observación ahí, pero ya lo vamos a mirar, ¿bien?, fíjense ustedes acá, en esta planilla, desde el tablero seccional general, ¿no es cierto?, se derivan seis circuitos terminales, seis, siete, ocho circuitos terminales, y dos circuitos seccionales, ¿bien?, la acometida trifásica, por lo tanto, las tres fases van a tener que estar cargadas, recuerden que el criterio es que el desequilibrio no supere o sea mayor al 30%, fíjense ustedes que el tablero seccional uno tiene una carga de 5 kW, el tablero seccional dos tiene una carga de 0,8 kW, entonces, este potencia instalado, ¿sí?, que luego lo multiplicamos por coeficiente de simultaneidad, y nos dará la carga, por supuesto será menor, en este caso, la alimentación a los tableros seccionales uno y tableros seccionales dos son monofásicas, es por ello que se ve acá la carga de cada uno de estos, ¿bien?, los ocho circuitos terminales están distribuidos, ¿no es cierto?, en cada una de las fases, de manera tal de que no me presente ese desequilibrio, hasta allí la planilla está planteada bien, acá arriba tenemos los análisis de cada circuito seccional, quiero detenerme en el uno que es planta alta, dice que son uno, dos, tres circuitos terminales generales y dos específicos, ¿bien?, dice que la carga es de 20 amperes, o sea la corriente que por cargo nosotros determinamos, esto se llama corriente de proyecto o de empleo, es de 20 amperes, acá debería ser 40, ¿no?, 20 amperes, entonces le debe acometer un circuito de 4 milímetros, yo pondría de 6, pero bueno, luego hace la distribución, hasta ahí está, perfecto, por ahí uno lo que tiende a hacer es poner su criterio, bueno, la idea es que no proyecten como uno lo hace, digamos, ¿no?, a ver, 20 amperes arriba, veamos, las cargas, o las potencias son las siguientes, voltiamperes según la norma, 2.240, 2.200, aire acondicionado, multiplicada por el coeficiente y simultánea te da 3 kW, bien, perfecto, es por eso que es monofásico, 3 kW, la carga, este es la sumatoria de 7 y 11, puede ser, veamos, acá tenés 20 amperes, dos dormitores, raro, ¿no?, no entiendo por qué genera dos circuitos de toma corriente, ¿no?, a ver, tenés circuito 2 de toma corriente de uso general, y circuito 5 de toma corriente de uso general, circuito 2 de toma corriente de uso general, circuito 5, la sumatoria total de bocas, de uso general, siempre hablando, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, tranquilamente las 7 bocas pueden cargarse en un único circuito, es por eso que te está dando una carga adicional, digamos, de 1200 voltios de amperes, no es necesario, digamos, o sea, salir con un circuito de, que electrifica bocas de toma corriente de uso general, las cargas específicas para los aire acondicionado, y un uso general para la iluminación, tenés 4 circuitos terminales, ¿acorda?, por eso que la carga te está dando importante, no digo que esté mal, o sea, si vos querés meterle 5 circuitos, no, no hay problema, lo que quiero significar es lo siguiente, o sea, estamos hablando, mira, yo, para que tengas una idea, esto apenas tiene 10 metros, con toda la furia por 5, 50 metros cuadrados, ¿me entendés?, que tenga esa carga, es raro, y estamos hablando que son siempre dormitores, el pasillo, en sí, digamos, el pasillo es una circulación, nada más, digamos, en ese sentido, de que no, no se prevé, no, no se prevé, digamos, una carga importante, en ese sentido, ¿se entiende?, pero no es tan mal lo que haces, ¿no?, a ver si corrigieron, acá, recuerden que era de, de, ahí, ahí, eso, perfecto, y de ahí para ahí, perfecto, así, tiene que estar representado, fíjense ustedes, el avance, si lo pueden ver, en el canal está el avance, de cada una de las observaciones, que le fuimos haciendo al colega, acá separó los tantos, ¿no?, porque está la interperie, no lo, vincula con lo que está en el interior, perfecto, y lo manda por afuera, de 10, ahí tiene forma, ahí está el proyecto, ahí está el diseño, ahí está pensada la instalación, ¿sí?, por supuesto, tiene oportunidades, de darle mayor confort, ¿no?, pero está perfecto, la verdad, el avance que tiene Montenegro, en, en, en este curso, es bastante importante, recordar, tomando como punto de partida, que él empezó con, desde mi humilde opinión, digamos, con la formación, muy básica, en este sentido, y fíjense ustedes, que hoy ya, representa, calcula, representa, y realiza el cálculo, de la instalación, de acuerdo a los criterios que se han fijado, y bueno, las recomendaciones que uno le dio, a través de, este curso, ¿no?, acá, como primera medida, yo eliminaría esto, cargaría todas las bocas de iluminación, en un único circuito, así, se suprimió a 1200 voltiamperes de arriba, ¿se entiende la idea?, ahí tenés una, entonces, la carga, haciendo la síntesis, la potencia, no te va a dar 15, ¿no es cierto?, será menor, y por supuesto, la cometida será, un circuito de iluminación, perdón, interacción eléctrica, cuya carga, no supera 10 kW, ¿no es cierto?, este, perdón, los 10 kW, es decir, tarifa 1, residencial, en este caso, ¿sí?, ¿se entiende la idea?, de esa forma, bueno, también 60 voltios, 60 no es, es 40, ¿no?, guarda, 40, 40, 40, no sé por qué ponen 60, pero, bueno, 40 es la mínima, 60, uno puede, por el caso 60, con incerteza, de que la potencia, de la, de la luminaria, que va vinculada, de la lámpara, que va vinculada, la luminaria, que se asocia a la boca, de iluminación, tiene esa carga, ¿no?, está perfecto, está perfecto, perfecto, finaliza el proyecto, Montenegro, termina, y veamos los, de qué vamos a manipular, él tiene, un medidor de energía, es de San Juan de Montenegro, 4 por 6, medidor de energía, protección de la línea acometida, un caño de 40, no entendí por qué coloca, de baja emisión de humo sopaco, lo puede colocar, si está permitido, tranquilamente, 1 por 6, 4 por 1 por 6, ingresa acometida, sistema de puesta a tierra, 25 pertes ultra polar, perfecto, acometa el tablero seccional general, encuentra la cabecera, barra, boneda de distribución, ahí están los dos circuitos seccionales, son monofásicos, de 4 milímetros, perfecto, las protecciones, a ver, poder de corte, capacidad de ruptura, dónde está el cálculo, acá me dice que, llega a 3,5 kilomper, en acometida, es por eso, que las protecciones, deben ser mayores, a 3,5, por eso, que todas son de 4,5 kilomper, de poder de corte, perfecto, perfecto, si tenemos, ah, ahí está claro, lo que hace ahí, L1 y L3, dice, ¿no? esto está mal, a ver, lo explico, miren, eh, esta es una fase, ¿no? el diferencial es bipolar, o sea, que está protegiendo, ponerle todos los circuitos, que dependen de L1, pero acá hay una mezcla, L1, L3, L2, no, no, todos deberían ser de la misma fase, hay que ponerse de acuerdo, ¿bien? Bueno, lo mismo sucede acá, este es bipolar, o es L2, o L3, digamos, una de las dos, no puede ser ambas, ¿sí? debe ser un error de tipeo, tablero bomba, perfecto, no, imposible, tablero planta alta, bipolar, 25 amperes, curva C, no, no, guarda, mira, vos tenés la cabecera, 25 amperes, curva C, tetrapolar, y después tenés bipolares de 20 amperes, que protegen el circuito seccional, que va y acomete al tablero seccional, ese que está en planta alta, o al tablero bomba, perfecto, porque entonces, el entrado cabecera, de esos tableros, tiene mayor corriente nominal, no puede ser, pueden ser el mismo, y le cambian la curva, en vez de ser de curva, C el otro, o sea, la selectividad, perdón, por curva, sea en curva D, entonces llega con 20 amperes, y acá que sea en curva D, pero no puede ser 20, aguas arriba, y 25 abajo, digamos, es raro, no sé si, se comprende, acá, es 20, curva C, no estoy haciendo brujería, sino que vi la planilla de cálculo, y estoy dando cuenta, y acá 20, pero curva D, bien, pero no puede ser, acá 20, y allá 25, es raro, el planta se está mal, bien, eso, y finaliza el proyecto eléctrico, Montenegro, la verdad que está, muy bien planteado, ha sido un buen participante, Montenegro, y el 6 revisiones, ha terminado el proyecto, y por supuesto, ha asistido, a, las capacitaciones, a las clases en vivo, que nosotros le hemos impartido, a través del curso online, a la 93.64, en su parte 7, sección 770, donde se le provelló, de todo el material, aparte de las lecciones, las herramientas, las planillas, para que pueda, ¿no es cierto?, llegar a esto, de finalizar su proyecto eléctrico, ¿sí?, esa cosita, que en todo caso, cosmética, y termina, el proyecto Montenegro, esta es la revisión final, le agradezco, y bueno, seguimos nosotros, con la siguiente revisión, de los próximos participantes, a través de nuestro canal, acá en YouTube, ¿bien?, señores, suscríbanse, que anden bien.